¿Qué es la hidroponía? Nuevo segmento de nuestro programa, volvemos al marco del primer Congreso Internacional de Hidroponía. Seguimos analizando parte de lo que es la actualidad productiva de este importante sector en nuestro país. Todos tenemos una idea muy general de qué se trata la hidroponía. Indudablemente los que no estamos en el tema, tenemos este concepto como muy genérico, ¿qué es la hidroponía? Si tuviese que definirlo y las características, ¿de qué se trata? Fundamentalmente lo que hace es prescindismo de la tierra y en el agua colocamos los nutrientes que la planta encontraría de la tierra. El agua es el vínculo entre las raíces y la planta y el agua toma los nutrientes de la tierra y los lleva a la planta. Recién respondías prácticamente a esta pregunta que te voy a hacer, pero como para contextualizarla un poco más, ¿por qué la hidroponía en un país que es la que te hacen todo el mundo, en un país donde hay tanta tierra disponible? Porque, digamos, empieza a plantearse un sistema distinto de cultivo. Yo le hablo como si fuéramos, como podríamos llegar a decir, una nueva raza de productores. Yo le hablo de cultivadores urbanos realmente porque son personas que no provienen de la chacra y empiezan a producir y lo producen porque en muchos de sus pueblos la verdura viaja kilómetros y kilómetros para llegar. Entonces, estamos planteándonos en tener baja huella de carbono, estamos buscando el tema de la producción kilómetro cero y la gente está valorizando esas distintas alternativas. Por otro lado, nos hemos quedado en las grandes ciudades, nos hemos quedado sin cinturones verdes. Y la hidroponía es una alternativa a la producción en lugares totalmente desertificados o en lugares que no son aptos para la agricultura. Podés utilizar un techo, un galpón, una playa de estacionamiento. Tranquilamente puede ser destinada a hacer producción hidropónica. En tu caso, ¿de dónde venís? ¿Y básicamente qué línea estás haciendo a nivel de producción? Yo vengo de Misiones, de Candelaria específicamente. Mi emprendimiento se llama Raiza. Estamos trabajando ya hace cuatro años en sistema NFT, como lo que estamos viendo justamente acá a la espalda del Midori. Y nuestro esporte productivo, estamos haciendo lechuga, lechuga crespa y rúcula. ¿Hay diferencias? A simple vista se ve una diferencia notable con lo que uno está acostumbrado a ver muchas veces en la verdulería. ¿Hay diferencias en calidad de productos? Un punto me parece en el cual ustedes trabajaban mucho también en el Congreso a defender desde el lado comercial. ¿Son notables estas diferencias? Son importantes las diferencias porque primero, regamos con agua segura, con agua potable, podemos llegar a decir. O sea, nunca la hoja toca, digamos, recibe agua, o sea, porque la regamos por la raíz. Segundo, ahí, digamos, al estar un metro del suelo está aislada de lo que podrían llegar a ser las contaminaciones de la tierra. Y en el análisis de los componentes contiene mucha más fibra, contiene mucho más nutrientes porque le otorgamos la necesidad que tiene la planta. Le entregamos los nutrientes necesarios que la planta va a demandar y crece en un espacio en el cual no tiene que competir contra nada. Entonces, le entregamos a la planta la posibilidad de crecer en un espacio óptimo. Dos puntos que tomábamos con el resto de tus colegas son específicamente contarle a la gente de qué se trata el hidropon y las características, digamos, cuál es el valor diferencial que tiene esta producción y por ahí cuáles son, no me gusta llamarlo limitante, sino cuáles son los puntos a trabajar para poder consolidar esta producción en la Argentina específicamente, más allá de lo que implica este tipo de desarrollo. La hidroponía es una técnica de cultivo que no utiliza el suelo y nosotros lo que tenemos que incorporar al sistema de riego que se utiliza en esta técnica son los fertilizantes que las plantas toman naturalmente del suelo y bueno, tiene el beneficio de que podemos tener un mejor control de la nutrición, de los nutrientes que abastecemos a la planta y la planta puede expresarse en todo su potencial. Entonces, la mayor diferenciación es la calidad de la planta, precisamente por expresarse de la mejor manera y desde el punto de vista del manejo de los patógenos, al no estar en contacto con el suelo hay muchísimas plagas que tenemos la suerte de no tener que combatir, entonces tenemos un manejo fitosanitario mucho más controlado y mucho más responsable también. Respecto de las dificultades, las dificultades naturales, la hidroponía son la estructura, la inversión que hay que hacer inicialmente para poder arrancar con este sistema de cultivo, las estructuras requieren un manejo técnico bastante superior y el know-how sería el segundo limitante porque es un poco más complejo que el manejo de un cultivo a campo o un cultivo convencional y entonces te diría que esos dos puntos son un poco los más complicados. En cuanto a la proyección en Argentina, es la necesidad de este tipo de convocatorias como el Congreso para poder convocar a todos los proveedores que vienen por ahí de la horticultura convencional para que empiecen a conocer nuestras demandas, nuestras necesidades y empezar a desarrollar algunos productos y servicios vinculados a nuestras necesidades y bueno, empezar a tener más herramientas para poder llevar adelante nuestro día a día. Transitamos la actividad agrícola ahora como hacemos habitualmente a través del análisis de Florencia Barbero, especialista en suelos. Nos vamos con el trabajo del Laboratorio Humus. En el caso del nitrógeno, para los cultivos estivales es fácil fertilizar con nitrógeno. Elijamos la fuente que elijamos, siempre es conveniente realizar el balance. Ahora, sepamos que en el suelo la fuente de nitrógeno es la materia orgánica. O sea, que tenemos que pensar que el indicador de calidad de suelos, que es la materia orgánica, per se tiene sus efectos positivos en cuanto a la retención de humedad, en cuanto a sustrato para los microorganismos, abre poros, etcétera, etcétera. Lo importante es que es la única fuente que tenemos para guardar nitrógeno en el suelo. En el caso de que los niveles de nitrógeno bajen, se debe a pérdidas de materia orgánica. Por otro lado, un indicador es la relación carbono-nitrógeno, que pocos la tienen en cuenta. ¿Por qué disminuye el carbono? Porque disminuye la materia orgánica. ¿Qué quiero decir con esto? Que el nitrógeno, por ejemplo, un contenido de nitrógeno de 0,17%, se puede mantener, si hay un buen manejo de nutrición en el suelo, se puede mantener a lo largo del tiempo, o sea, uno o dos años. Mientras que la relación carbono-nitrógeno, que inicialmente era de 10, al año siguiente, con un 0,17% de nitrógeno de igual contenido, puede llegar a ser de 9. ¿Qué significa esto? Que disminuyó el carbono orgánico. ¿Dónde está el carbono orgánico? En la materia orgánica. Perdemos materia orgánica año tras año si no manejamos bien el suelo. Llegamos a nuestra segunda pausa. Ya venimos en el último segmento. Le damos cierre a nuestro programa con estos temas. Hay que estudiar, hay que ser perseverante, hay que conocer, arrancar de a poco. Que se equivoque muchas veces en chiquitito y después empiece a pensar en mucho más grande. Uno de los grandes desafíos que tenemos como asociación es tratar de hacer un fuerte trabajo para desarrollar la demanda.